Cerrado. Estoy totalmente encendida. Sí, no sabía que era un kilómetro de subida. ¡Hole! Bienvenidos al primer vlog. Este es el vlog número uno que voy a hacer. Bienvenidos a este nuevo canal porque me habían pedido que haga un segundo canal con vlogs de mi vida diaria y todo. Y bueno, hoy día mi vida diaria es que me voy a ganar. Anoche hemos llegado como a las 2 de la mañana de Farra. Juerga, fiesta, como sea que le digan en su país. Nos hemos despertado a las 5 y media. Es la mañana. Por eso Ale está con gafas, lentas, porque dice que es muy fashion para salir como está con la realidad de mi cara ahorita. Estamos entusiasmados porque nos vamos a Galápagos. Ale ya estaba ahí. Es increíble, ¿no es cierto? Son unas islas encantadas. Dicen que es como estar en un contacto con una travesa increíble. No voy a seguir hablando, van a continuar esa travesía con nosotras. ¡Allá vamos! Llegamos a Galápagos. Ya aterrizamos. Acabamos de llegar al hotel y está genial. ¡Miren esta vista! ¡Oh, por Dios! ¿Ven lo que yo veo? ¡Miren! Eso de ahí hay un lobo marino en la piscina. ¡Oli! ¡Ok, lo amé! Y ahora se ha ido a escandera ahí abajito. ¡Ya estamos aquí! Sí, bueno, y ahora somos entes con vida nuevamente. ¡Miren esta florcita! Tengo esta florcita. ¡Miren qué maravilloso! Vamos a tomar un ratito un poquito de sol, tomar una cecita hacia el costado del mar con esta vista esplendorosa. Bañarnos en esta piscina donde mi amigo lobo marino estuvo bañando. Y después de un rato nos vamos a ir a la estación de Charles Darwin. Ya les estaremos usando más de eso pero ¡ay! ¡Esto es el paraíso! Bueno, ya nos despertamos de una siesta después de almorzar y ahorita estamos caminando hacia la estación Charles Darwin. ¡Miren qué lindas son las calcitas para acá por Galápagos! Bueno, vamos volando porque ahorita nos cierra la estación Charles Darwin y si no, nos quedamos sin la estación. ¡Yay! ¡La encontramos! Está ahí a lo lejos detrás de todas las chicas se miren. Vamos a ver a George. Cerrado. Cerrado. Bueno, un fail que llegamos tarde a la reserva pero le hemos llegado a la playita. Vamos a ver Sunset. Estamos aquí en clases de geografía diciendo cómo se originó la arena de esta manera, la erosión, la degradación al paso de los años. Profesora Lili. Porque la arena es como son conchitas chiquititas que han sido degradadas junto con otras rocas y otros minerales al paso de los años. Buenos días, gente. Dirán, ¿por qué digo buenos días cuando afuera parece que es de noche? Es porque son las 5.45 de la mañana. Con Ale, que está blogueando también, nos hemos despertado a las 4 y media porque tenemos que estar ahorita en el puerto porque nos van a recoger para el tour de Isla Bartolomé. Dicen que esta es una de las cosas más lindas que hay que hacer en Galapagos. O sea, si vienes acá a Galapagos, si no vas a ir al tour de Isla Bartolomé, estás en nada. En nada. Es como si no hubieras venido, así que estamos yendo para allá. Y también es un poco carito, pero dicen que vale la pena. Entonces, estamos emocionadas. ¿Estamos listos? ¿Estamos listas? Ya son casi las 6 y estamos a punto de partir para el tour de Isla Bartolomé. ¿Hemos venido nada? Sí. ¡Sí! 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 Es nuestro complemento. Es super fashion. ¡Miren qué lindos nos quedan en Aragua! Estamos al borde de la muerte porque estamos explotando encima del agua y Rodrigo nos está enseñando cómo hay que vivir la vida. Presentamos al nuevo integrante de Dolce Placardi, Alex Vlog, Rodrigo. Rodrigo, saludos a tus fans. Hola, gran gusto. Soy en Argentina. Llegando a tus chicas. Acá les dejo a sus redes sociales para que lo sigan. Es un buceador y va a ser nuestro fotógrafo estrella. Así es. Ya les he contado en algunos videos antes, pero yo le tengo un poco de nervios al mar abierto. Mi mayor fobia es a un mamí feromarino. Entonces, está increíble sonar con desfines, pero me pone un poco nerviosa. Así que, deseo las bendiciones. Están yendo felices a hacer desbarra por acá y bueno, Fausto va a grabar un poquito para mí, pero no lo logro. No lo logro meterme. Ok, parece que hay tiburones, así que por seguridad están volviendo todos al Zodiac. Todos al Zodiac, por favor, no creemos, Faculties. Ahora vamos a desembarcar y vamos a explorar Isla Bartolomé. Amigos, en serio, hagan su cardio antes de venir. Hagan su cardio. Si no, yo con vida descansé en paz porque me las dolias. Lo logré. Lo logré, amiga. Lo hicimos. Bueno, jodamos. Ay, qué hermoso es esto. Ya vale la pena. Vale la pena el ataque de asma. Miren el color de esta agua. Solo quiero meterme al agua. Ahí voy. Snorkeling. Mar, ahorita adentro. Espérame, espérame ahí. par a laquil cara. Y hay que luján y para laquil y y Vamos de el snorkeling, vi a este tiburón a mía y Ale está dando fotos, un poquito y ahorita vamos a almorzar y de ahí retornamos, vamos a la isla Santa Cruz. ¡Hola! Bueno ya regresamos del día. Mira, es que no han visto cómo estoy yo, miren esta es la parte de acá y no calculé que en el snorkeling me está echando el oevera, estoy totalmente sin idea, es que no calculé, nunca he hecho snorkeling, era la primera vez, entonces recuerden por favor cuando lo hagan de ponerse mucho bloqueo en la espalda o van a terminar así, en las nalgas, en las nalgas, sí, en las nachas. ¡Oh my God! Y lo peor de todo es que su traje de baño era como así de muchas rayas. Miren, se ve muy mal. No tan mal. Buenos días mis queridos babies, estamos aquí en el muelle puerto de Ayora, donde vamos a tomar un taxi acuático y nos vamos a ir hoy día a las dietas y también a los primeros alemanes. Y más tarde queremos ir al nuevo caballero, así que acompáñennos. Ahora que llegamos al sendero, lo único que tenemos que hacer es hacer una caminatita de como 25 minutos con un par de paradas, primeros apenas alemanes y luego terminaremos llegando a las grietas. ¡Vamos a caminar! Esto está increíble. No pensé ni siquiera poder bañarme en Sudamérica, en un sitio así de maravilloso, pero sé que esas cosas habían solo como que en Tailandia, en la Polinesia. No, es que esto es impresionante. Tienen que venir a las grietas y tirarse un super chipzón. Estamos almorzando y miren la vista que tenemos, pues. Uy, qué hermoso ya. Vamos a almorzar al toque para irnos a Tortuga Bay. Bueno, terminamos de almorzar y nos dimos cuenta que estábamos con una hora y fuimos a buscar la lancha para poder ir por agua hasta Tortuga Bay, que es más o menos 30 minutos, pero te ahorra como 45 minutos de caminata bajo el sol. Y resulta que la última lancha se había ido. Hemos tomado un taxi terrestre hasta la puerta y de ahí hemos pagado para tomar la lancha de regreso. Es 10 dólares el tramo de ire, 10 dólares estamos de vuelta, entonces hemos pagado 10 dólares cada una. Y a las 5 sale la lancha de Tortuga Bay, así que vamos a aprovechar las dos horitas que vamos a tener ahí porque va a ser super, super lindo. Llegamos, entonces estamos ahí, tenemos que caminar. Es un kilómetro lo que tenemos que caminar y llegamos a Cangrejo Fantasma. Esta es Playa Braga, que es donde las olas son fuertes, ahí no queremos ir. Queremos ir a Playa Mans, entonces esta es la caminata que hay que hacer. Sí, no sabía que era un kilómetro de subida. ¡Santo Cristo! Bueno, nos acabamos de enterar que nos mintieron. No era un kilómetro de caminata, eran tres. Porque hemos pasado bien más de un kilómetro y hicimos el que raro, que no lleguemos. Le preguntamos al señor cuánto falta. Eh, kilómetro y medio todavía y nosotros ¿qué? Miren todas esas iguanas. Lo logramos. Llegamos. Pensé que no lo logramos. No, en verdad siempre supo que lo haríamos. Amiga, ¿estás feliz? Sí. Vamos a meternos al agua, por favor. Ya hemos vuelto a la vida. ¡Saluda! Ahora tuvimos un día súper agotador y ahora nos hemos venido al restaurante Midori, que es un restaurante de sushi que nos han recomendado. Los vamos a mostrar a ver qué tal es y luego en la noche tenemos party time. Nos vamos a Bongo Bar para estar con broche de oro en nuestro viaje a Galapagos. Brother, está buenazo. Buenazo, tú sabes. Pero es que, es deliciosa. Estamos en Bongo Bar. ¡Salud amigos! Hola. Vamos a tomar unos Sex on the Beach porque es promoción de 2x10. Y vamos a esperar que lleve a Fausto, que se caminó. Y vamos a tener nuestra última noche aquí en Galapagos. Y bueno, Ale quiere seguirla, pero yo voto para ir al cuarto a dormir. Voto, voto por dormir, dormir, dormir. Es la hora de decir adiós. Ya nos tenemos que despedir. Como ustedes han visto, ha sido un viaje increíble. Tienen que visitar Galapagos, está de locos. Les estoy dejando todos los datos en el video. También pueden chequear el otro video que hice en mi primer canal. Les mando un beso enorme. Espero les haya gustado el video. Si te gustó, dale like. No te olvides de que, bueno, este es el primer vlog en el canal de vlogs. Espero que les guste. Si quieren que hagan más vlogs, suscríbanse al canal. Va a ser lindo ver cómo esta familia también sigue creciendo. Y bueno, obviamente darle like al video, por favor. O sea, hazte una. Con eso me despido, entonces. Los amo con locura y con pasión. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Oye, alucina que desde hace dos horas, nuestro amigo Lobo Marino sigue ahí debajo de la banca. Si lo bautizamos... ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le ponemos? No sé. Beto. Beto del Lobo Marino. Beto Corbeto. Beto Cabeto. Beto Cabeto. Beto Cabeto del Lobo Marino.